La tecnología vestible es sin lugar a dudas el futuro de la digitalización masiva. Este concepto, que según la Real Academia Española debería definirse como tecnología ponible, porque se puede llevar puesta, no es nada nuevo y ya antes del cambio de siglo estaba presente en los debates sobre el futuro de la computación. Lo que todavía no podían imaginarse es hasta dónde llegaría esta revolución. Todas las compañías del mercado de la innovación apuntan a producir pulseras o relojes que puedan comunicarse con nuestros smartphones. Pero mientras presentan la innovación, también tienen el desafío de pensar en el futuro próximo. Es por eso que Intel, la compañía más grande del mundo en cuanto a fabricación de chips y procesadores lleva adelante un concurso para subvencionar proyectos creativos relacionados a la tecnología que pueda llevarse puesta. Ellos también remarcan que un aparato que pueda ser todo lo que hoy hace nuestro teléfono, pero que sea solamente un auricular, una vincha o una pulsera, puede ser el futuro que estamos esperando. Las ideas presentadas son de lo más variadas. Por ejemplo, prendas interactivas que puedan definir modas en donde la vestimenta está conectada a una tablet o a un smartphone para poder cambiar sus formas y colores, a desafíos mucho más complejos y relacionados a la salud y el bienestar de las personas. Por ejemplo, con la epilepsia, una enfermedad neurológica caracterizada por convulsiones, crisis de ausencia y pérdidas de memoria. 50 millones de personas en el mundo sufren esta enfermedad, de las cuales la mayoría tiene que esperar varios años para conseguir un diagnóstico adecuado. Para hacerlo, los médicos necesitan registrar la crisis del paciente para así entender mejor su condición específica. Este es un estudio que se realiza en las clínicas mediante un complejo y costoso aparato. Conseguir un turno lleva meses y los registros realizados son muy cortos, lo que dificulta mucho el diagnóstico correcto. Una compañía llamada BioSerenity está desarrollando un dispositivo inteligente para la asistencia médica. Se llama Wimu y combina distintos sensores biométricos que permiten supervisión continua idéntica a la de los equipos más complejos. Este traje está diseñado para registrar la actividad cerebral durante varios días, ampliando la posibilidad de registrar una crisis y generar un diagnóstico preciso y rápido. Toda la información que registra la prenda es recopilada por Bluetooth y analizada con una aplicación desde el teléfono. Desde ahí mismo se carga en un sistema privado dentro de Internet para que el médico pueda acceder a toda la información y medicar al paciente de la mejor manera. El costo del examen sería significativamente más bajo y la supervisión online permitiría además crear una gran base de datos con información anónima de todos los pacientes en distintos lugares del mundo, haciendo que los especialistas de todo el planeta consigan mejorar los tratamientos y diagnósticos. El objetivo a corto plazo es que la misma prenda pueda prever una crisis de convulsiones o ausencia, de manera que ante una situación de emergencia, el mismo teléfono pueda dar aviso automática y rápidamente a los servicios médicos. De esta manera, la medicina encuentra un lugar también en los avances de la tecnología vestible. De hecho, este proyecto se llevó adelante con varios hospitales neurológicos europeos. BioSerenity cuenta actualmente con un prototipo en pleno funcionamiento y recaudando fondos a través de un sistema de crowdfunding, en donde todos pueden colaborar para convertir la tecnología vestible en algo mucho más importante que un reloj que revisa el correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!